Vamos a seguir hablando de deportes porque el chaqueño Zapata hizo podio en el triatrón en una competencia de Santa Fe y obviamente va cosechando muy buenos resultados a lo largo ya de este año 2020. Fue en una competencia de triatrón, como decíamos allí en la provincia de Santa Fe, la joven promesa de atletismo del Nordeste hizo podio en el campeonato argentino de triatrón que se disputó en Reconquista allí en la vecina provincia, en la modalidad Sprint. El joven Santiago Zapata logró una de las mejores marcas al completar las pruebas, lo que le valió el podio. Santiago integró el plantel de nadadores del Club Regatas Resistencia. En los años 2017 y 2018 representó a Chaco en los Juegos Nacionales Evita en la disciplina de acuatlón. Además de ello, entrena en las disciplinas de pedestrismo y también de ciclismo. Su gran preparación en varias áreas le permitieron competir en el triatlón que se realizó también en la provincia del Chaco. Así es como Santiago Zapata ha cosechado una muy buena performance durante el fin de semana en Santa Fe allí en Reconquista en esta competencia de triatlón.